Israel Arias, inspector de la Plaza San Antonio, manifiesta parte del trabajo que está realizando con los comerciantes que elaboran en este mercado, referente al precio y peso de los productos que ofrecen a la ciudadanía de pasaje. Nuestro trabajo es controlar precio, calidad y verificar que los puestos estén elaborando como la ordenanza nos da. Hasta el momento ningún puesto se ha visto en exhibición la lista de precios, ¿por qué se da esto? Todavía no hemos exigido la lista de precios, como usted lo ha visto aquí en la plaza, por el motivo siguiente de que hemos conversado con el señor comisario, el administrador anterior que era el señor Rengel, ahora también con la administradora, la ingeniera Diana, de tratar de que los señores comerciantes no salgan a la calle a trabajar porque ellos dicen que les estamos fastidiando, que les estamos molestando, en vista de eso pues no hemos detenido lo que es en lista de precios, lo que es en los uniformes de cada cual de sus productos que venden. Así también manifiesta qué proceso se está tomando con los puestos vacíos que suman alrededor de 15 en la primera planta. Hemos conversado con la ingeniera de que vamos a notificar a los señores de cada uno de los puestos y se va a publicar por el periódico y por la radio, haciéndole conocer a cada uno de ellos que van a tener 48 horas para que ellos vuelvan a sus puestos. En un caso de que ellos no vuelvan en 48 horas, daremos el proceso, como hemos conversado con la ingeniera, a entregar los puestos porque hay personas que desean venir a trabajar aquí en la plaza. E hizo un llamado a la ciudadanía que acudan hasta esta plaza, donde se ofrece productos de buena calidad, con una higiene única y buenos precios. Quiero hacer un llamado a todo mi pueblo pasajeño, a toda la gente de que acudan aquí a la plaza San Antonio, como usted, señores periodistas, ven aquí los productos, cómo se encuentran en un aseo, alzados las cosas en sus respectivos lugares. Aquí los productos no están revolcados por el piso, por nada de eso. Entonces, yo pido a todos los cultos, a la culta pasajeña de que hagamos valorar lo que tenemos. Esta es una de las mejores plazas que hemos tenido aquí en la provincia del Oro. Valoremos lo nuestro, hagamos valer y compremos los productos que no se encuentran revolcados por el piso. Aquí se está controlando, como les dije anteriormente, lo que es precio y peso. Aquí los señores comerciantes no han elevado los precios, nada de eso. En la pesa estamos controlando, estamos controlando para que el cliente salga satisfecho de aquí de la plaza.